La hacen como, no me acuerdo, una inyección a los animales que atrapan, a los que quieren comer, pero no tienen una de esas. No se llaman, no me acuerdo. Las encasas. Ya fui a dejar a Maylen y a la escuela. Ya fui a dejar a Maylen y a la escuela. Y ahorita lo que voy a hacer, como tengo un poquito de tiempo, voy a, estoy esperando a mis hermanos porque vinimos a hacer una diligencia juntos. Entonces los estoy esperando a ellos. Tenemos la cita a las nueve y media. Yo les dije que era a las nueve. Y miren, les dije que era a las nueve. Miren, ninguno está y son diez a las nueve. Por eso yo les dije que era a las nueve. Porque si yo les hubiera dicho a las nueve y media, hubieran llegado tarde. Ajá. Yo ya los conozco a ellos, ya los conozco yo. No, si es que por algo son mis hermanos. O sea, yo me los puedo. No, me van a venir a mí a decir, ay, 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 ay. Miren, no están. Hubiéramos perdido la cita. Y entonces, porque hay un tráfico, chicas. Pero un trafical, qué padre santo. Ay, no. Vieran el tráfico que hay. Horrible. Pero sí, aquí estoy ya. Arreglándome un poquito. Ya voy a ir para arriba. Porque aquí me quedé en el mero sol. Y me estoy, este, dando el sol en la mera cara. ¿Qué les iba a decir? Angelito se quedó en la casa con su superpapá que tiene. Ángel se quedó con él porque, pues, aquí yo no lo podía traer. Y como el papá de esos niños es excelente, papá. No sé ni qué me estoy haciendo. Pero bueno, les decía que Ángel se quedó en la casa con Angelito. Y, pues, ahí me van a estar esperando hasta que yo salga. Porque aquí no los podía traer. Y como esos niños tienen un papá de 10, pues, allá se quedó con el bebé. Y Mayleni, pues, yo la fui a dejar a la escuela. Concentración. Concentración máxima. Todas las mujeres hacemos muecas cuando nos ponemos máscara de pestaña. Bye. Y los bichos bien grasos. Para que no se me miren los ojos. Ay, qué vergüenza. Bueno, chicas, miren, vamos a comer pupusitas hoy otra vez. Miren. Trajimos pupusitas. Allá está la doña. No se dejan. Miren, Estevon, hoy me hizo pasar un oso. Qué vergüenza. Porque uno tiene que pelear por las cosas que uno... Dice Luis, pelear por sus derechos. Anda peleando, Libón, por sus derechos allá. No importa. Qué vergüenza. Miren, la Ivón me ha hecho pasar un oso hoy. No, 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 no. Demasiado. ¿Cómo que oso? Qué vergüenza, Ivón. Vos ahí queriéndome sacar de la oficina de la licenciada. No, qué vergüenza. Qué vergüenza. Ahí se me paró encima, así, miren. Así, entonces, ¿qué? Vámonos, vámonos. Queriendo me sacar ahí del... Porque no nos querían hacer una cosa que ella quería que nos hiciera. Es que así como yo estaba diciendo, era. Lo que pasa es que ellos ven aquí. Mira, cóndeme la cámara. Ella estudió más antes de la licenciada. Voy a hacer una denuncia yo. Imagínate. Una denuncia general. Para que lo vea ti, Yonayip. Sí. El consulado de Salvador, ellos quieren hacer lo que ellos quieran con la gente de aquí. No, a mí y conmigo nadie juega, ¿ok? Miren así, Libón, allá. Ay, no, qué vergüenza. Yo quería que me tragara la tierra. Luisito quería que se lo tragara la tierra también. No, Luis, no. No me acuerdo. No. Dice Luis que él no está de acuerdo con tu accionar de hoy. No me importa. Qué vergüenza. Me haces perder un día de trabajo por gusto. Yo me ando con un dolor de cabeza. Porque esta es de muchacha. Ay, no, qué vergüenza. Yo soy de la comunidad, ¿verdad? ¿Cómo me llames? Ay, no, Ivonne. Pero es tres ángeles. Como que es tres ángeles. Bueno, yo voy a comer ahorita a gusto. Ya les cuento más tarde cómo estuvo el merequetén que ya. Voy a comer. Buen provecho. Buenos días, chicas. ¿Cómo están? Son las 5.55 de la mañana. Y yo ando por acá. Y está para ir a trabajar un ratito. Cuento. Hoy es miércoles. Y mi ex jefa me contactó la semana pasada. Porque supuestamente el esposo y la mamá andan de viaje. No juntos, ¿verdad? Pero andan de viaje. Entonces, ella tiene un evento hoy en la mañana. Y necesita ayuda con alguien. Para que alguien esté ahí con los niños. Y los lleve a la escuela. Entonces, me preguntó si yo podía. Y aquí estoy arreglándole. Ya le arreglé la mochilita a Mai. Aquí está la mochila de Mai con su lonchera dentro. Y ya la dejé lista. Ángela va a arreglar a ella. Yo estoy calentando la comida de Ángel para dejársela también. Y lo que voy a hacer es, Ángel se va a quedar con los niños. Porque yo creo que voy a venir como a las nueve y media. Entonces, Ángel se va a quedar con los niños. En lo que yo voy a llevar este asunto. Y después regreso. Y me quedo con Ángelito. Ya yo todo el día. Así es que, pues por eso no tan despierta tan temprano. Son cinco. Bueno, aquí dicen las seis casi. Aquí dicen que casi son las seis. Cinco cincuenta y nueve. Seis de la mañana. Así es que ya Mai se va a despertar. Y le quiero dejar peinadita. Está a veinte minutos la casa donde yo trabajaba antes. Entonces, no creo que haya mucho tráfico a la hora que yo me voy a ir. Entonces voy a esperar a ver si puedo peinar a Mayleni. Y después nos vamos. Ustedes y yo. Así que muy bienvenidas al blog. Bye, Mayleni. Ya la dejé peinadita. Ok, vámonos. Bye. Este, está todavía oscuro. Porque son las seis de la mañana. Seis y veinte. Yo me quería ir a las seis exactitas. Pero, don Ángel me dijo que tenía yo tiempo y toda la vierta. Ay, Dios, que es perra. Si usted, ¿qué voy a hacer con la Oreo? Ok, vámonos. Hola, chicas. ¿Cómo están? Bueno, ya llegamos a la casa. Yo les cuento que voy a traer el 3 p.m. Llegamos a la casa. Angelito lo puse a dormir. Angelito ya lo puse a dormir. Yo ya comí. No había desayunado. No sé si les mencioné, pero no había desayunado. Y andaba una gran hambre. Bastante hambre que andaba. Ahorita lo que voy a hacer es que me voy a poner a ordenar la comidita que fui a comprar. Miren, fui a comprar algunas cosas que necesitábamos. Algo otras no las necesitábamos. Como esta chuchería. Como estas galletas. Como estas maruchas. Pero las traje. Pero las traje. También traje jamón porque ya no hay. Y miren, este es el family pack y trae súper poquito, chicas. Miren. Y está bien caro. Tortillas. Traje cremora porque Angelito ya no tiene. Carne. Porque quería hacer una lasaña. O ya voy a ver qué hago. Traje los yogures de Angelito que ya se le habían acabado. Y le traje un paquete. ¿Qué más? ¿Qué más traje? Fruta. Traje unas mandarinas porque ya se acabaron. Café. Bananas. Para el rey de la casa. Miren, ya no había. Y yo pensé que todavía había. Y ya no hay. Ya no había. Solo queda una. Y plátanos. Para hacer fritos. Yo pensé que todavía había. Menos mal que traje. Traje mandarinas. A los niños les encanta la mandarina. Entonces traje manzanas. Estas manzanas son deliciosas. Traje dos papas para hacer unos rellenos de papas. Aquí está. Relleno de papita. Traje pan porque estaban a dos por cuatro. Había un cupón. Había un cupón de dos por cuatro. Entonces cada uno vale dos setenta y pico. Y yo quise aprovechar. Y entonces traje los dos. Y traje huevos. Huevitos. Y frijoles. Y eso es lo que traje, chicas. Y dos cases de agua. Y en esto me salieron ochenta dólares. Me estaba doliendo la cabeza porque no había comido nada. Y apenas este... Apenas comí, almorcé. Un sándwich con papitas. Ay, me duele mi cabeza. Y Angelita le di espalda. Y ya me bañé. Ya llegamos. Fuimos al trabajo con Ángel. Andábamos trabajando. Ya me bañé. Ya nos bañamos todos. De hecho, son las siete y diez. Y Ángel no se ha ido a dormir. Ninguno de los dos niños. No, porque es de pollo con pollo. Ustedes ya han comido pollo con huevo. Yo nunca he comido. Y Ángel quiere que yo coma pollo con huevo. Mira, el pollo... Carne con huevo. Cuando te sobra carne, vas y la inventas. Eso es lo que se hace. ¿Quieres comer pollo con huevo? Pues sí, de un solo ahí. ¿Y cómo se hace? Ayúdalo. Él lo va a hacer. Vaya, eso hace dos. Yo no quiero. Sí, solo una pierna sobra. ¿Cómo que no quieres, mi amor? Es que no quiero tocar porque a mí me da carne. Ah, tocar. Pero sí vas a comer. Sí, comer sí. Me voy a comer en Merjurge, que me estás inventando ahí. Miren, sobró aquí esta pasta. ¿Nunca comiste arroz con huevo? No. Si te sobra un arrozito así, ahí. Ahí está. Le echas el huevo. Así se lo hago a Ángel hoy, pero porque vos me has dicho eso. No, pero ajá, pues sí. Ángelito le hago eso porque Ángel me había dicho ya de ese truco. ¿Te grabé en El Salvador? No, pero yo sí. Yo nunca había comido. Sobraba así y al huevo le damos como la sensación de cena. Para el arroz. ¿O arroz con pollo? Sí, eso sí has comido. ¿Arroz con huevo? Arroz con pollo. Arroz con pollo, no. Solo el pollo que era arroz con pollo, no. No, no he comido. Y ojalá comía este, un pipiancito sudadito con crema. Rico. ¿Vos has comido eso? Sí. Ay, mentiroso, si ni te gustaban pipiando. Claro, pero tenía una mamá que estaba ahí con el cincho ahí al lado. ¿Para que comieran? Sí, hasta que comieran no me han levantado. Ay, no. Bueno, entonces no le vas a poner pavo, no le vas a poner. Y ahora que tú eres grande, pues escojo qué comer. Escojo, pero yo lo hago obligado a que coma a veces. Comidas que a él no le gustan. Por ejemplo, el aguacate ahora ya le voy a buscar. Ya come, cuando yo llegué aquí el niño no comía aguacate. No comía. Es que como, no sé. Y verduras sí. Sobra pa. Pero todo esto así, digamos, sobraba un quesito pobre. Acá nunca sobraba. Almuerzo para Angel mañana, para Angelito. ¿A mí? ¿Y yo? ¿Y tú? Ya no sé el pollo. Ya ese pollito te hubieras hecho como... No, tú ya estuve, ya se murió. ¿Y mañana cuando venga te puedo hacer un... Aquí tengo de... Una torta de huevo. De huevo. Una torta de... Ah, también. Toma, tenés que ir a... O te puedo hacer unos burritos. Sí, también. ¿Y ricos? Para mí, aquí venís. ¿Vas a ocupar que de chile? Sí, para ver el... ¿Querés ponerle tomate? Ajá, sí. Ay, qué rico se está haciendo esto. Este es el burje de Don Angel. No, pero es bien rico, fíjate. Se me está antojando. Sí, vas a comer. Se me está antojando. Es que si, mira, uno tiene que rebuscarlo. Mira, papa con huevo. Ay, pero él está cansado de papa con huevo, dijo ayer. No, ya, él la acuando, dijo. Te puedo hacer unos burritos de papa con huevo. A mí, ¿eh? A mí, ¿eh? Este Don Angel, ahí donde lo ven. La pena, la olla, la pena. Ahí hay comido. Ahí donde lo ven. Así como sin... Sin gratis. Así como que no quiere la cosa. Él le hace a la cocina. Se inventa sus platillos y le quedan bien ricos. Ay, imagínate como no había comido las pideos también. Él ha hecho unas platas de pideos que están bien buenas. Las papas con huevo tampoco. Las papas fritas esas nunca las había comido tampoco yo. Las papas con huevo. Las papas fritas que hace así como... En México les dicen como... Bueno, pero los que son diferentes. O sea, está frita la tortilla como las chilaquilas. Tortilla frita, sí. Ajá, tortilla frita. ¿Cómo dices? Sí. Sí, dije otra cosa. Sí, pero... Pero ese platillo, por ejemplo, allá en el sábado yo no me acuerdo haberlo comido. Así como lo cocina él. Y me gusta. Tampoco esos tortas de pideos. Tampoco. La mortadela tampoco. Mortadela en salsa tampoco. Es que con unas tortillas, mirad así, como ya. Lámenla así, una tortilla. Puedo poner mortadela en la salsa. Bien rico. Estos cuchillos de la Heligo. Están bien filosos. Miren como ni los... Los dejó aquí una vez que los dejó y los lavamos acá. Y ni se acuerda. Como mucho cocina en la señora, que ni se acuerda que aquí ha dejado el cuchillo. Pero hay que hacerle, hay que sobrevivir. Hay que hacerle creativo en la cocina. Sí, porque mañate esa huevo, carne con huevo. Dice uno, ¿por qué carne con huevo? Ay, qué rica la carne silada con huevo. Ajá. La deshebrada. Deshebrada, de hecho, lo mexicano. Ajá, pero... Nosotros le decimos deshilada. Lo mismo. Bien rico, bueno, eso que está haciendo. Rico voy a comer. Voy secando traste para lavar más. ¿Qué así? Reciclando. ¿Ah? Quitando traste para lavar más. Sí. Secando. Es que esto es lo que llevé allá. Ah, sí, para que comas. No, esto quiero lavar más, Casterón. ¡Tarán! Así quedó. Bien rico. Si ustedes pudieran oler esto, huele bien rico. Tiene pollo, jamón de pavo, chilito. Sí, yo le puse un poquito. Y huevito. Tomate bien rico y huevito. Bien rico que está esto. Huele bien rico. Ya van a ver los burritos que no me van a hacer. May, let's go night night. Angelito. La lechita que no me la serviste. Tú dijiste que no querías leche. Sí. ¿Por qué hizo eso, Angelito? No. ¿Por qué hizo eso? Mire. Eso no se hace. ¿Qué hizo? Mire, Angelito. Eso no se hace. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Vamos, mamá. Vamos, mamá. Sí quería leche. Vamos. Sí quería. Esto es lo que hace el anacón. Nos salió una especie de quesadilla, burrito, flauta. Tacos. No sé. Los mexicanos nos van a... Les vamos a dar pena. Hay una tortilla de harina y... Quisimos hacer un burrito, pero... Es que la tortilla es muy chiquita. Nos salió esto, pero se ve y huele bien bueno. Es que los burritos van con la tortilla más grande. Bien bueno. Miren, le pusimos queso mozzarella. Y ahí está. Está bien rico, chicas. Buen provecho. Gracias, don Angel. Gracias.